El cantante de las FARC, que interpreta sus propias canciones con letra revolucionaria, se presentará este sábado, cobrará entradas y vendrá discos en este establecimiento de la localidad de Chapinero. Si algo quiere cantar este señor, que cante sus crímenes ante la Fiscalía y ante la Justicia colombiana. La alcaldía garantiza que el espectáculo no implica ninguna violación de la ley. Eso es lo que queremos, que los exguerrilleros lleven a cabo actividades como ciudadanos normales, que hagan política, que trabajen como empleados en diferentes empresas públicas y privadas, que hagan música, bienvenido, no le veo ningún problema a eso. Las autoridades reforzarán la seguridad en el lugar de la presentación.